Brinquele señora, brinquele Va por el camino equivocado, doña Tomás ahí le aviso Que no me digan en la esquina El venao, el venao, que eso a mi me mortifica En la cola, en la cola Perfecto, bastante, bastante La gasolina, ahí está un enemigo Ya llegaron a su casa de Braille Ya nos agarraron en la movida Ahí viene, ahí viene Antes de comenzar con el episodio del día de hoy No te olvides de suscribirte Y dejar tu like para más contenido divertido En Exilongames Que no me digan en la esquina El venao, el venao, que eso a mi me mortifica En la cola, en la cola Perfecto, venadito, casado Tengo una piel de venado Y carne de venado Aquí en las montañas presiento que... Uh, sí, bastantes venados, eh Ah, no manches, ¿qué pasó? Ahí va ¿Te estás deshidratando o te está dando hipotermia? No, no estoy deshidratando A mí me está dando hipotermia Así que ya me voy de aquí ¿Estás listo? Pues sí, más o menos De Braille, tú nunca estás listo Siempre estás más o menos Agarra esos huesos si ocupas Lo que De Braille no sabía Es que todo se trataba de una trampa Perfectamente planeada por Epsilon Para matarlo No No ¡Corre, De Braille! ¡Corre, De Braille! ¡Úndete! ¡Ponte pecho a tierra, De Braille! ¡Pecho a tierra! ¡Pecho a tierra! ¡No manches! ¡No manches! Te digo que no te arrimas mucho y te quemas ¿Ya ves? ¿Y tú que no confías en mí? Y vámonos, De Braille Es el momento Vámonos pues Este es el momento de la verdad, De Braille El campamento de los fulanos estos Si mal no recuerdo Estaba por aquel lado, ¿no? Sí Entonces, vamos hacia allá Sin temor a la muerte Nada más vamos ahorrando energías No podemos quemar muchas calorías Porque si estamos medios Medios flacos Estamos bien desnutridos, De Braille ¡No manches! ¡Chial! ¿Cómo le vamos a hacer, De Braille? Pues no Ya me truena la rodilla Y me llora la tripa Y me llora la tripa ¿Cómo le hacemos? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Podemos comer ramitas y todo eso? Es pura fibra, ¿no? Pura fibra Pura fibra Pues hay vallas, ¿eh? Por aquí hay vallas Atento Encuerado Encuerado adelante Y uno se va quemando ¿Qué onda? ¡Uno de ellos trae turbina! ¡No manches! ¡Oy! ¡Otro! ¡Un negro! ¡No manches! ¡No manches! A ver, a ver, a ver, a ver Estos son los violentos Estos mendigos son los violentos ¡Adiós! ¡Venga! Mi flecha Ahí está ¿Ya agarraste tu flecha? ¡No manches! ¡No manches! Ahí está el de la turbina ¡Ah! ¡Qué buen fregada! Le atravesé de cachete a cachete De cachete a cachete De ver ahí Lo atravesé Acá con el frente ¡No manches! Ahí estaba ¡Ah! Lo reseteaste bien Soy un profesional De las flechotas Me dicen El Hawkeye De The Forest Me dicen El Legolas De la isla Me llaman El Arrow De las mediaciones Me zapean Me zapean Échatelo Reviéntatelo ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Ánimo de Brai! ¡Sí se puede! ¡Ánimo de Brai! ¡Sí se puede! ¡Oh! Justo lo que necesitaba Maletas ¿Si las podemos agarrar? ¡Ay no! Creo que estas no A ver Creo que si las sacamos Es que estando adentro del agua Creo que no Pero si las sacamos ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡No te creas! ¡Ahí está! ¡Ya las saqué! ¡Oh yeah! Medicinas Excelente Mira Te hundes Y la empujas hacia ¿Hacia afuera? ¿Hacia afuera? Ah ok, a ver La vas empujando así poco a poquito Poco a poquito Espera, 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 espera Yo la saco, yo la saco Mira Guachate Guachate Guachate, guachate 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 Ahí está ¿Qué traía? ¿Un chocolate y no sé qué más? Esta no sé exactamente qué traía porque estaba bugueada ¡Uy! ¡No manches primo! ¡Marranitos! ¿Dónde? ¿Allá? ¡Oh! ¡Oh! Primero así vamos a sacar pero Hoy comemos como... Hoy comemos como... Oye, aquí hay unas plantas medio raras Las agarré Caléndula Agarré caléndula Venga, maletita Sálgase Eso ¿Sale? Para afuera Al colazo Un buen ron Chocolate Tela Justo lo que necesitamos Mira que hay más caléndula Oye ¡Pajaro! ¡Pajaro! Se me fue el otro ¿Está? Ah, es neta La bateaste Es que de ahí ya no sube La bateaste otra vez Es que esto es técnica Esto es técnica, Debra Técnica Técnica que toma meses de desarrollo Híjole, está lloviendo Nos va a dar frío Nos va a dar frío Así que vamos por los puerquitos ¿Están listos para cazar puerquitos? ¿Están listos para cazar puerquitos? ¿Están listos, Vibray? Ah, sí Ahora estoy listo Ya, yo me tuerzo uno, tú te tuerces al otro Listo Muerto puerquito No, pues no Parece que los dos me los echo yo Adiós Una es mía ¿Cuál mataste? ¿El que estaba ahí contigo? ¿Cuál? ¿Yo lo maté? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Sí, sí, yo lo maté ¿Quién es? ¿Quién es? Nene, frío No, 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 no No te quieras llevar créditos Las dos flechas se las di yo Ah, caray Ya hallamos el campamento, eh Eh, no, no, no Espérate ¡Ay! Estas son las venenosas Ok ¿Pero qué carajos? Ah, sí, cierto ¿Qué onda? ¿Lo puedes matar? Sí, verdad No, pues el muerto está No, lo puedes, eh Más bien, parmear ¿Puedes quitarle la cabeza? ¿Quitarle la cabeza? Sí, al parecer Pero de lo demás, no Solo la cabeza se le puede quitar No manches ¿Por qué hay cocodrilos en la costa? Digo cocodrilos ¿Por qué hay tiburones en la costa? ¿Tiburones? ¿Qué onda? ¿Tiburones muertos en la costa? ¿Como por qué? ¿Estos locos se los comerán acaso? No creo Pues están muertos Más no comidos ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Primo! ¡No, hombre! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Híjole, no No voy a poder No, no, no Esto, esto si logramos destruirlo Hay un tesoro oculto adentro Ok, ok Pero necesitamos una bomba y no tenemos Para ello necesitaríamos una bomba y no tenemos Así que... Pues no se va a poder ¿Ves? Por eso es importante esto de la exploración precisamente Tenemos que ir a explorar, tenemos que ir a dar la vuelta A ver si estos fulanos tienen cosas ¿No hay nada? ¿Cosas de valor? No, no hay nada Tengo el presentimiento de que este campamento va a estar medio federal De hecho... No parece campamento, eh Parece más bien como... ¿Una soda de recreo o qué? No, parece... No sé, ¿para qué será? Para... No sé, ¿para qué lo usen, la verdad? Pero no parecen casas O sea, a lo que me refiero es que esto no parecen casas Ah, una laptop Bueno, circuitos, tenemos más circuitos que nos van a servir más adelante Achirreón, ¿viste eso? Ah, caray ¿Qué es eso? Gasolina, pero... Pero algo salió hacia acá Y le metió como que una pedrada a la gasolina ¡Ah, mira! Un refresco Noches Una piedra ¿Qué pasó? Me espantó ¿Quién te espantó? Esta silla se cayó Esta silla se cayó Al tiro, al tiro, al tiro, porque aquí las cosas se mueven solas, eh Oh, muchas maletas Qué buena onda Más y más Más maletas Baterías, excelente Los trapos acá de este lado Oye, encontrando chocolates y ron Y alcohol A ver, a ver, a ver Y todo eso y es muy bueno, eso es muy, muy bueno Sky spray Ah, caray, un aerosol Ah, ese está bueno, eh Guárdalo, guárdalo como un tesoro valioso, Bebray, porque... Porque te puede ser muy útil más adelante Va siendo hora de que nos hagamos una comidita Como todo un vaquero Loco Loco Ay, loco de los negros Aguas, aguas, aguas Son gays, primo, no seas racista No seas racista No seas racista Adiós Listo Listo Muerto Y por si los huesitos, ¿no? Pues déjame decirte Que yo siendo negro puedo decirle negro Como tú eres negro, tú sí puedes Sí, yo sí puedo Buen punto, buen punto No había considerado yo ese... Esa perspectiva No más la cara, no dejamos ni los huesos de esas pobres Móchate una carnita, ¿no? ¿Cómo? Móchate una carnita ¿No la agarraste, la del venado? No, no la agarró Hachis, pues yo no la agarré tampoco Pues yo tampoco, mira Nomás está la cabeza ¿Qué onda? No dejaste la cabeza nomás De neta que yo no la agarré A mí, a mí en primer lugar ya ni me cabe carne Estoy lleno de carne Pues ya se te purificó el agua, bro Bébetela O sea, que no has comido O sea, tanto tiempo aquí con las hogueras Y no has comido todavía Pues entonces ya vámonos ¿Ah, ya? Pues sí No nos vamos a quedar aquí Nada más era tomar el agua y comer Y ya, vámonos Se nos hace de noche ya No le esté pajareando No le esté pajareando No le esté pajareando La noche y entonces Si ya nos lleva al tren Oyes, oyes el sonido del viento El sonido de la muerte Hasta el viento tiene miedo No manches Hasta el viento tiene miedo, bro Espanto loco, no manches Esto es, hasta el viento tiene miedo Ah, me encontré un hongazo todo el loco Hay un enemigo detrás de nosotros, ¿sí? Nomás para que tengas ahí el dato Ah, ya lo vi Más para que tengas ahí el dato de que hay un fulano atrás de nosotros Y sobre aviso, no hay engaño De verdad No, pues me voy Sobre aviso, no hay engaño Mira, aquí está el campamento Ay, este... Es al que ya habíamos venido, ¿no? Sí, oye, este es el campamento al que ya habíamos venido Oye, aquí hay un venado adentro Sí Bien confianzudo Ah, ya se fue Oh, qué mala onda Oh, qué mal plan con el venado Que se fue Aquí hay un buen de cosas, ¿eh? Pero un buen, primo Un buen Aprovechale Mira, sábila Buenísimo Chocolate Ya tenemos para enseñarnos un chocolatito abuelita, Debray Ay, por fin No manches ¿Sabes cuánto he extrañado hacerme un chocolatito abuelita? No, no, no Chocolate abuelita Mira, Debray, Debray Debray, Debray Atrápala Ah, caray Uy, no la atrapaste A ver, a ver Uy, no la atrapaste Oh, una ropa Creo que me acabo de poner Creo que me acabo de cambiar de ropa Sí, sí es cierto, ¿eh? Me encontré ropa en una maleta A ver, ¿y yo? Mira, mira, mírame ¿Me veo matón o no me veo matón? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí estoy Ah, jale, ya te cambiaste y todo Así ya te camuflas más, perrón Así ya te digo, porque por si no te has dado cuenta, tu ropa es negra ¿Hay agua? Ah, caray ¿Qué es esto? Ah, caray, bebí agua y no sé ni cómo Ni por qué Oye, a mí también, ¿eh? A mí también me da la opción Ah, mira Contré unos chocolates Aquí hay una computadora Oh, sí, una lab A ver, ¿la podré destruir? Sí, sí, se puede ir Ahí está, mira Saca circuitos Ahí está ¡Circuitos! ¿No agarraste los circuitos? Sí, sí, sí los agarre Sí, ¿seguro? Ah, caray, yo también los agarre Es que cada quien nos da ¿A poco? Cada quien nos da ¿Seguro? ¿De las maletas también? Sí De todo lo que está aquí en las maletas en medio Mucho... Creo que era un venado O al menos eso espero que haya sido un venado Estoy encontrando bastante tela, ¿eh? Bastante, bastante tela Gasolina Ahí está un enemigo ¡Ya llegaron a su casa, Debray! Ya nos agarraron en la movida ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Uy! ¡Ahí viene, Debray! ¡Agárrala! ¡Garrotazos, Debray! ¡Garrotazos! ¡So! Se desmaye Hasta que se desmaye Está, ya Otros dos ¡Atrás de ti, Debray! ¡Atrás de ti! ¡Ay! ¡No te duermas en tus laureles, Debray! Que son varios, son varios, son varios de ellos ¡Uf! 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 Venga, 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 venga ¡Si vienen! ¡Aquí! ¡Híjole, no le di! ¡No! ¡Se me traba! ¿Le di? ¡No, me muero, me muero! ¡Uf! 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 ¡Uno menos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ahí está! ¡Desmayado! ¡Queda su líder, eh! ¡Queda su líder que está ya viendo de lejitos nada más! ¡Ah, caray! ¿Quién me pegó? ¡Atrás de ti! ¡Me pegaste tú! ¡Creo que sí! ¡Son dos, eh! ¡Con linternita! ¡Oh! ¡Me estoy congelando! ¡Uno menos! ¡Uno de ellos menos! ¡Viene el otro! ¡Viene el otro! ¡Viene el otro! ¡Viene el otro! ¡Son varios! ¡Son varios! ¡Son varios! ¡Les grito! ¡Ya les grito! ¡Jol de su madre! ¿Nos vamos? ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Ya es demasiado tarde! ¡Ya es demasiado tarde para irnos! ¡Tiro de Bray! ¡Al tiro de Bray! ¡No lo vayes! ¡No! ¡Ya te noquearon! ¡Ya te noquearon de Bray! Venga, uno menos Otro menos Soy un proazo de Braille Soy un proazo A todos me los reviento por igual Todos me los reviento por igual No, ya no tengo flechas Venga, venga Venga, señor, no se me eche a correr No me se me eche a correr, mendigo ¿Ah? No, 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 se me va, se me va, se me va Estoy desgraciado, le va a chismear a los otros Se fue Se fue de Braille Ayúdame, casi me muero Vienen más, vienen más, vienen más Vienen más de ellos Vienen más de ellos Yo te levanto de Braille Me dice que estoy demasiado embarrado de sangre Y que me puedo morir Me puedo enfermar Si sigo embarrado de sangre, así que me tengo que bañar Básicamente es lo que me dicen Deja, pongo, hay que hacer una fogata porque yo me estoy congelando Hay alguien más, hay alguien más Por aquí hay alguien más Por aquí hay alguien más Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vaya escobarde Ay, ¿qué pasó con esta mendiga flecha? Ay, una chichona Se acaba, se acaba la chichona Se pasó de vamos Mira, mira, mira Otra vez, otra vez Se pasó No, este desgraciado siempre se me va con mis flechas Ah, venga Está haciendo la data del fuego, vengase Mira, mira Ahora sí me lo llevo Ahora sí me lo llevo Todo mío ¿Te ayudo? Sí, por favor ¡Pasó, primo! Ya me muero ¿Cómo que te gana? ¿Cómo que te gana una? Oh, me has tela Vaya tela, tío Vaya tela Yo estoy verificando todos los cadáveres A ver cuáles están en flechas mías Mira, ahí está un mendigo venado Que me acaba de sacar un purrún Bien, otro, bien, otro, bien, otro Un liberzazo, eh Viene un liberzazo violento Liberzazo violento Liberzazo Nomás atínale, Debra Nomás atínale Te quemas, truco, te quemas Oh, sí, es cierto Ya me apague, ya me apague, ya me apague No, todavía no me apago No manches, aquí no me puedo apagar Ahí está, ya No manches ¿Qué onda? Aquí está otro Ahí está, ahí está, ahí está Ah, caray Viene de reversa Sí, viene de reversa, mami Eh, ya me va a matar este combo Brincale, brincale Ya No, 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 no No, 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 Debrai No, 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 Debrai Que crezca la llama La de cadáveres que traemos aquí, eh Viene otro ¿Viene? Algo luego ¿Neta? Venga 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 Neta Agarra tus flechas Este compa, igual ¿Qué más? Igual, lo ponemos por ahí No manches No manches, Debrai Está muy loco esto Demasiado La fiesta está muy loca A ver, voy a ponerme aquí una carnita Porque está bien loco Viene otro Con turbina y toda la cosa ¿Está? ¿Está? Uno Listo No, ahí está Está dormido, eh Está dormido, está dormido nomás No, está muerto Ya, ya se murió Está muertísimo Se nos fue ese compa Ahí está Ese compa ya se nos fue, Debrai Me hago más flechas de hueso Porque sí se van a ocupar Ah, caray ¿Estás echando carne? Yo sí Esto de acampar en la En la En la vecindad del chavo No me gusta, Debrai No, la neta No está chido No me gusta Están llegando chavos del 8 Por todas partes Sí se pone fea la cosa, eh Ah, caray Me deja poner sábila Ah, caray A ver, espérame, espérame Oye, tengo unas flechas Profesionales, Debrai No manches No serán las Ah, caray Me encontré una ¿Esa será bronte o qué? No sé Creo que me la encontré En una maleta Porque solo tengo una Solo tengo una vez ¿Será la mata todo? Pues, quién sabe Pero está chida Digo, no me quejo La verdad Yo no me quejo, eh Debrai, Debrai, Debrai ¿Qué o qué? Trápale Ah, no me dio chance De agarrar de ver Mira, llevan los pajaritos A comerse los cadáveres Los pajaritos cochinos Tienen varios tendederos aquí No sé para qué No sé No sé como para qué A ver Tú, Debrai Como para qué Si fueras uno de estos caníbales ¿Para qué colgarías Las chambritas esas? No manches ¿Me sacó? ¿Te sacó del juego? Sí Ok, ¿qué pasó? No lo sé Ay, a ver ¿Y debrai continuo? Sí, ya le di continuo A ver si me Capaz que te va Me regresa Y me quita todo lo que tenía de avance Pues desde donde tú guardaste Cuando me dormí Sí Te va a regresar a desde donde tú guardaste Estoy en la casa Oh, sí Pero sí estás aquí Nada más que en la casa O sea, estás aquí en el servidor conmigo Te veo Ah, sí, sí, sí Pero estás en la casa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó, Debrai? ¿Qué pasó? Acá donde estoy Está una porquería de patas Oh, Debrai Corre Corre, Debrai No manches Ni siquiera te la rimes, Debrai Ni siquiera se te ocurra La estoy viendo de lejos, eh La estoy viendo de lejos Que ni siquiera se te ocurra Que te vea, Debrai Porque estás frito si te ve, eh Como te vea, no te la acabas, Debrai Y nos destroza la casa Sin que podamos hacer nada al respecto No, ya, ya se está yendo Ya se está yendo La estoy viendo de lejos, eh No manches, Debrai No manches, no manches Que no te vea, Debrai Por favor, que no te vea, Debrai Creo que ya se fue Acabo de agarrar otra piel de venado Oye, entonces todo lo que tenía ¿Qué pasó? Me lo, me lo... Todo lo que tenías A ver, checale tu inventario No tengo nada Ni chocolates, ni nada De lo que tenía Úchale, pues ¿pa' qué cargabas la partida? No, yo no la cargué Pero tú le pusiste continuar Me sacó Es que me sacó Por eso, pero tú le pusiste continuar No le hubieras puesto continuar Y te hubieras esperado Que yo te invitar otra vez al server Y así ya te continuaban Como la vez pasada Porque la vez pasada tú no guardaste Yo fui el que guardó Entonces tú te cargaste a ti mismo Y pues obviamente apareciste así Tal cual Como estabas Ni mi ropita, ni nada Ni nada, Debrai Ni nada Muchas gracias por haber visto Este nuevo episodio de The Forest Hasta el final Si te gustó no te olvides De apoyarlo fuertemente Con tu like Suscríbete Y activa la campanita De las notificaciones Para que te enteres De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!